Hola a todos y bienvenidos un día más a La Cueva del Guni. Hoy en La Cueva del Guni tenemos otro vídeo de estos diferentes, porque hoy no voy a hablaros tampoco de una película, ni voy a hablaros de una serie, ni un producto. Hoy voy a hablaros del regalo de reyes que me hizo mi mujer, ¿no? Carmen pues cada vez me conoce más y sabe que mis gustos de friquismo son muchos años ya conmigo y sabe que mis gustos de friquismo pues cada vez son más grandes. Me voy haciendo mayor y me voy haciendo mayor y soy peor, soy más friki todavía, ¿no? Y bueno, pues decidió hacerme un regalo, la verdad es que me hizo varios regalos frikis, pero hay uno que yo tenía muchas ganas porque era un juego de mesa al cual le tenía bastantes ganas, ¿no? Porque mezcla varias de las cosas que a mí me gustan más, que son los juegos de mesa, que me divierte mucho jugar a juegos de mesa. Las cajas, porque me gusta mucho el packaging, no sé si se llama así, yo lo llamo packaging, los paquetes, ¿no? Los paquetes donde se guardan las cosas y me gusta mucho la historia, ¿no? Y este juego de mesa pues lo mezcla un poquito todo, ¿no? Estoy hablando del Timeline, que es un juego de mesa que, bueno, tiene varias acepciones. Estoy enseñándoos a la cámara la caja del Timeline. En esta que me ha regalado es el Timeline de Música y Cine, ¿no? Básicamente me regaló el de Música y Cine porque sabe que con ese atiendas seguro, ¿no? Es un juego muy divertido, pero es un juego que no es para todos los públicos porque exigen ciertos conocimientos de historia, por lo menos aproximados de historia. Pero en esta ocasión, pues al ser de Música y Cine, pues es más asequible a todo el mundo, ¿no? Si quieres compraros uno para jugar con todo el mundo, pues este es el juego, ¿no? El de Música y Cine. Lo hay de Star Wars, que también está muy bien, es muy para frikis. Los hay de historia en general, hay un montón de inventos. El de inventos está muy chulo, por cierto. Y bueno, pues este de Música y Cine a mí me ha encantado. Voy a abrirlo para que lo veáis. Bueno, ya lo haya visto bien. Bueno, lo primero es la caja. Viene una maravillosa caja de metal preciosa en relieve con el símbolo de la muñequita. A mí me encanta esta caja. Me encantan todos los Timeline porque me encantan las cajas de metal. Y me encantan los juegos de mesa fácilmente transportables. Porque esto lo metes en tu bolso, te lo llevas a casa de los colegas y cuando se acaba la conversación, que suele ser bastante difícil que se acabe cuando hay dos frikis juntos, pero cuando hay más de dos frikis, cuando los frikis nos presentamos con las parejas no frikis, pues oye, un juego de mesa siempre relaja cuando se acaba la conversación, ¿no? Y básicamente este juego de mesa, pues es un juego que a mí me ha gustado mucho, estoy abriendo. Es muy simple y muy sencillo, no tiene tablero, no tiene nada, es un juego de cartas. Vienen las instrucciones, como veréis, es muy fácil de jugar, se explica en dos minutos, pero bueno, os leéis las instrucciones, pueden jugar hasta cuatro personas. Lo suyo, pues es eso, de dos a cuatro personas. Básicamente lo que necesitas es una mesa amplia, eso sí, os lo digo, porque puede crecer bastante, pensar que tenéis que soltar las cartas de cuatro personas. Y el juego viene presentado en dos mazos de cartas, en función del ese, son dos mazos de cartas. Las cartas es el principal problema que tienen las cartas, es que son extremadamente pequeñitas, ¿no? Yo hubiera hecho unas cartas más grandes, pero bueno, también quedan muy bien así pequeñitas para que sean fácilmente transportables, ¿no? Como veis, son cartas muy pequeñitas, donde te van poniendo diferentes cosas. Yo solamente tengo abierto un mazo, aunque te vienen dos mazos de cartas. Los mezclaré en el futuro, pero de momento solo estamos jugando con un mazo, porque da para bastantes partidas con un solo mazo, ¿no? Entonces que básicamente se reparten unas cartas, cada uno tiene sus cartas, que tiene dos posiciones, una en la que viene el nombre del hecho histórico, en este caso, por ejemplo, la cabalgata de las Valkirias, con una ilustración bastante chula, todo con un rollo muy steampunk, no es nada cómic, etcétera, y por detrás viene lo mismo, pero con el año, ¿no? Voy a tapar el año por si os lo compráis, que no haya trampa, ¿no? De la cabalgata de las Valkirias, aunque alguno seguramente ya la haya visto, ¿no? Bueno, pues básicamente van saliendo películas, psicosis, y el año de su creación, ¿no? Aquí tenemos, pues, el bueno y el feo y el malo, veis que son unas ilustraciones muy chulas, y unas cartas muy pequeñitas. Eso es el principal problema que yo le veo a Timeline, ¿no? Básicamente es las cartas que son muy pequeñitas. Pues eso, muy fácil de jugar, tú tienes tus cartas, se pone una carta en el medio, y básicamente tienes que ir soltando las cartas sin mirar la fecha, soltando las cartas, poniéndolas a la izquierda, si crees que es antes de la carta que está en la mesa, o a la derecha. En el caso que sea que hayas atinado, y sea antes o después, pues te descartas esa carta, y en caso de que falles, la carta va al mazo de descartes, y robas una carta, ¿no? Básicamente, ¿no? El objetivo del juego, pues quedarte sin cartas. Es una partida, son unos 10-15 minutos, no duran más las partidas, y está muy bien, es un juego muy divertido, muy fácil de jugar, y muy fácil de aprender, y se explica en un minuto. O sea, no tiene mucha historia el juego. Sinceramente, a mí eso me parece un regalo estupendo, porque además tiene un precio muy asequible, creo que ronda los 15 euros, está metido en una edición muy chula, y yo los voy a coleccionar. Es un juego de mesa bastante coleccionable, además podemos intercambiar las cartas, aunque yo no lo haría, porque básicamente ahora cualquiera, después para guardarlo, no sabes cuál es de cuál. Me imagino que con el tiempo sacarán mazos extras para las diferentes ediciones, y bueno, pues eso, juegos de mínimo dos personas, mayores de ocho años, hasta ocho personas pueden jugar, 15 minutos de duración del juego, y muy bien presentado, muy bonito, un juego muy simple, muy sencillito, y un perfecto entretenimiento, pues para pasar una tarde divertida con tus colegas, ¿no? Y poco más que deciros de Timeline, así que si os gusta este juego, pues oye, si os gusta que os enseñe las cosas que tengo, así frikis, también me lo decís, puedo enseñaros otros juegos de mesa que tengo, suele ser así de tipo pequeñito, porque me gusta tenerlos que sean transportables, porque yo juego mucho con mis cuñados, ¿para qué vamos a mentir? Y entonces pues me lo llevo a las reuniones familiares, etcétera. Es un juego muy divertido y muy entretenido, y yo os lo recomiendo. Se llama Timeline, y como he dicho, hay diferentes Timeline, hay de historia, de inventos, de Star Wars, el de Star Wars es extremadamente friki, no para todos los públicos. Y poco más que decir de este juego, así que gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo programa, ya sabéis, si os ha gustado, solo tenéis que suscribiros al canal, si os gustan todos los contenidos, y darle a la campanita, y si no os ha gustado, pues nada, pues le dais un dedito para abajo, no pasa nada. Si queréis que comente otro juego, o otras cosas, pues lo decís en los comentarios, y compartir en vuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.